Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, estoy aquí para comentar la última gala de la Isla de las Tentaciones que recordemos que esta semana tenemos dos, dos galas seguidas que creo que darán mucho que hablar, pero vamos con la primera que es la que ya hemos visto A ver, yo sé de las que decía, no sé para qué ponen cosas distintas en esta nueva edición, la tercera edición, porque realmente no sé si va a funcionar o si estirar el chicle, pues no, maravilloso porque es verdad que que pasen cosas nuevas, situaciones nuevas, como por ejemplo, en su momento la alarma o que ahora los tentadores se vean con el novio de la persona con la que están tentando para explicarnos es llamativo, he de decir vamos a comentar la gala cronológicamente como siempre, pero que me han decepcionado bastante, bastante los tentadores, yo entiendo que el programa, antes de entrar en ese ring vamos a dejarlo así les dicen vete con caña o sea, pon los nerviosos pero chicos, chicas un poquito de humanidad y un poquito de por favor que bueno, vamos a empezar por el principio primero de todo, vimos como lo estaban viviendo las chicas, como estaban viviendo los chicos antes de llegar a esta hoguera sin tablet los chicos bueno, Jesús sigue ahí con Stephanie sin pasar a mayores Diego igual con Carla Hugo y Raúl sin hacer absolutamente nada respetando y amando a sus parejas hay un momento para mi muy patético que es que como Carla no quiere irse sola a una habitación con Diego Diego le dice también a Jesús que se vaya con Stephanie y entonces se ponen en la cama los cuatro cada uno con su pareja a besarse y es como de ¿qué haces? no sé un poco como raro las chicas Lobo Isaac y Marina como siempre súper bien y exhalándose la pasión esta pareja me gusta mucho yo lo he dicho mil veces y Carlos y Lola también pues en todo su esplendor y maravillosa antes de llegar a la hoguera de la tablet aparte de ver estas imágenes también vimos que expulsaban a algunos tentadores los chicos expulsaron solo a una porque como Fiam ya no estaba solo había que expulsar a una y fue a Yana creo que se llamaba algo así Yana a Yana no se me da miedo equivocarme pero bueno algo así y luego las chicas expulsaron y esto cuidado que es importante a dos Javi que era un chico que siempre veíamos ahí bailando y tal pero que no había pasado de ahí y a otra persona que fue muy llamativo y trajo problemas a su expulsión Simone claro Simone fue como de oh my god cuidado porque este chico ha sido un peso pesado en el concurso por su trayectoria con Lola pero Lola votó que se fuera y las otras chicas pues como es una situación incómoda entre Simone y Lola pues dijeron que vale pero las otras chicas no querían que se fuera Simone o al menos no era lo que más querían porque se llevan muy bien con él Isaac cuando supo que Simone se iba como eran muy amigos le supo muy mal y entonces en un momento Simone cuando se está despidiendo dice que Lola le da igual y entonces Lola se enfada porque dice que esperaba más apoyo de las chicas cuando él dice es que ella me da igual pero a ver es que ellas no se han de meter en esto me refiero es que qué tienen que decir me refiero eso es una cosa tuya con Simone yo creo que tú tampoco has hecho las cosas muy bien pero oye no pasa nada pero tampoco pidas a la gente que se meta en medio de a lo mejor defender una cosa que tú quieres que te defiendan entonces que a lo mejor no te quieren defender porque no están contigo y eso es lo que le pasó por ejemplo con Marina que le decía es que hecho hace falta que me apoyara así Marina decía bueno es que yo a Simone lo entiendo a Simone lo entiendo no solo por Lola sino porque con Carlos eran muy amigos dentro de la villa y claro es impactante para Simone dejando que todo fuera verdad bueno ya sabemos pero me refiero de que todo fuera verdad me refiero a que no fuera solo de voy a tentar a esta chica y tal y me importa sino que si a Simone le empieza a importar Lola cuando Lola decide que nada Simone ok lo acepta le puede gustar más o menos pero lo acepta no tiene otra pero que Carlos que era amigo de Simone se ponga entonces a tener algo con Lola a Simone le ha molestado entonces de alguna manera Lola está así como enfadada y tal que siempre soy la mala siempre soy la mala siempre hago todo mal que me canso un poco la verdad y Carlos y Lola han hecho como una burbuja entre los dos y es como enemigos con toda la caja es decir ellos dos están juntos y toda la caja está como un poco mal de alguna manera con ellos incluso hay un momento en el quizá dice bueno es que yo tengo unos valores y a lo mejor tú tienes otros le dice a Carlos como diciendo yo no me liaría con la novia de un amigo y Carlos como que se va dando un portazo como diciendo estoy muy enfadado como salte la liopata pero bueno total que nos vamos a las hogueras las hogueras cuando llegan tanto los chicos como las chicas por separado vamos a empezar con las chicas se dan cuenta que no hay tablet obviamente no hay tablet que nos van a enseñar y enseguida descubren que va a venir la tentadora en este caso preferida de sus novios para exponerle algo decir cosas y ellas tendrán derecho a hacer tres preguntas tres preguntas que solo se pueden contestar con sí o no la primera en llegar fue Carla la tentadora de Diego para hablar con Lola y ahí hubo una pelea de gatas importante que he de decir igual que siempre digo que a mí lo de Lola no me gusta la veo lianta y no me acaba de gustar ayer la vi muy bien en la hoguera porque Carla que tiene que opinar de esto me refiero tú puedes ir a decir pues mira yo estoy tentando a tu novio estoy muy a gusto con él y tal pero tú que te pongas a opinar sobre lo que está haciendo Lola con Carlos o con Simone pero tú quién eres me refiero tú quién eres que estás tentando a un chico que tiene novia y has entrado para eso prefiero quién eres tú para juzgar entonces a mí ahí sí que me pareció muy bien Lola que de alguna manera como de oye ya me pongo yo los castigos que me tenga que poner es decir ya me pongo yo las piedras ya me ya me avergüenzo yo de lo que me quiera avergonzar pero tú no eres nadie para meterte en lo que en lo que no te llaman porque es que realmente tú se hace contigo estate muy contenta de que gracias a que yo he hecho lo que he hecho Diego ha dado el paso de querer estar contigo si no no lo hubieras hecho y si tanto te gusta Diego pues ya está en las preguntas yo quiero rescatar una muy buena que le hizo Lola a Carla las preguntas estuvieron muy bien por ejemplo le pregunto si yo no hubiera hecho nada Diego hubiera dado el paso de hacer algo ella Carla dijo que no pero la pregunta que me pareció muy buena es cuando le dijo tú Carla te trasladarías por ejemplo a León ella es de Barcelona por amor es decir por Diego y Carla dijo enseguida que no y Lola dijo pues Diego tampoco se iba a ir a Barcelona porque Diego es muy de su tierra de su gente y tal por lo tanto no le veo a futuro la verdad es que fue interesante porque realmente es algo que nunca habíamos visto como se enfrentaba la tentadora a la novia por ejemplo fue interesante me pareció maravillosa Lara también Lara le trajeron a la chica con la que Hugo tontea que no tontea nada es con la que ha tenido a lo mejor más palabras pero no tontea nada que no sé si se llama Susa puede ser lo sé y entonces cuando llega no me gustó nada porque la tentadora realmente estaba mintiendo es decir cuando le preguntaba cosas como yo que sé alguna pregunta como tú crees que tienes planes de futuro con Hugo sí me echa de menos Hugo no perdona no puede echar Hugo más de menos a Lara o sea no puede echarla más de menos no puede hablar más de ella y que planes vas a estar haciendo tú con Hugo ni que le gusta para comer o sea que me estás contando y Lara la respuesta fue maravillosa porque dijo si tienes toda la pinta de irte con furgoneta a viajar que es lo que hace Hugo y lo que hacen ellos dos juntos tienes toda la pinta porque realmente ella pues pinta de eso no tenía luego la tentadora que fue por Raúl es la que habló con Claudia y también estuvo muy bien porque una de las preguntas muy bien hechas que le hizo Claudia a la tentadora fue si realmente creía que Raúl se iba a ir con ella y la chica la tentadora le dijo que sí eso está bien porque yo pienso vale todo ha sido tentazas pero al menos y la verdad entonces a veces intentaban liar esta misma la de Raúl era como de lo que tú estás haciendo con Toni pero primero a ver un momento a ti que te importa y luego tú lo has visto acaso o sea tú puedes opinar de la relación que tienen no tú hablas de lo que tienes tú con Raúl no hables de lo que está haciendo ella o lo que deja de hacer porque no tienes nada que opinar o sea es como de tu versión surrealista y luego por último la estrella de las mujeres ayer en la hogra fue Marina porque vino Stephanie está más perdida con pollo sin cabeza como siempre creo yo pobrecita mía y iba como muy perdida de bueno intentaba decirle cosas a Marina como otra vez atacándola y lo que tú le estás haciendo y no sé qué no sé cuántos y Marina la verdad es que se la comió con patatas porque le dejó claro que yo nunca he dicho que estaba enamorada yo tenía muchos problemas en mi relación y aquí me estoy liberando y estoy viendo lo que quiero pero es lamentable que vengas tú que no me conoces de nada señora Stephanie a decirme a mí si yo lo estoy haciendo bien o mal o lo que estoy haciendo o juzgando mi relación o lo que sea así que Marina se la comió con patatitas a Stephanie y menos mal porque es que o sea Marina tú puedes decir está haciendo lo que digo siempre puede estar haciendo las cosas más o menos bien pero realmente está siendo coherente ha dicho siempre lo que ha pensado es lo que está haciendo pero que tiene que darle explicaciones a alguien se la trae a Jesús no a Stephanie que esta señora viene aquí juzgando no sé qué a Hugo fue muy bueno también porque Hugo claro yo creo que nos pasó a todos quien le iban a traer si Lara no tontea con nadie o sea lo de Lara era como de le van a traer a algún amigo pero no tontea con nadie fue muy descarado que le trajeron a Rubén cuando no han tenido ni una cita cuando yo creo que han tenido cuatro palabras pero trajeron a Rubén Rubén el de Estefanía porque daba un poco más de juego Rubén sí que dijo que no le echa de menos lo dijo pero de alguna manera dijo que sí que piensa en él o de alguna manera sí que habla de él más o menos estuvo muy bien porque Rubén que no sé por qué siempre intenta ir como del gran señor sabio que va dando lecciones de vida y dices ¿por qué? de alguna manera nos hizo sacar una información de Hugo muy llamativa y es que cuando le dijo es que tú no sabes si quieres más a la cabra o a Lara y yo pensé ¡ala! ¡qué exagerado! ¿cómo va a hacer eso? y dice Hugo sí, sí, es verdad es que a mí cuando me dicen que a quién quiero más a mi perra a la cabra o a Lara no sé qué decir y dice creo que podemos vivir todos juntos y querernos juntos y yo Dios mío a mí si me dices que no sabes si me quieres amigo a la cabra más a mí que a la cabra es como llamativo es verdad que cada relación es un mundo que cada persona es un mundo y que habría que verlo pero yo estoy convencida de que Hugo adora a Lara la ama creo que tiene planes de futuro apuesto por ellos no me gustaba Rubén de alguna manera ¿tú te has pensado si tu chica es realmente feliz o no? me parece muy sincero Hugo no, no es del todo feliz pero yo creo que espera que después de esto poder arreglar los problemas que tenía así que para mí una vez más chapó Hugo pobrecito mío que se pensaba que iba a ver a Lara y le iba a dar un beso no cariño no iba a hacer eso y pues Rubén adiós muy buenas Raúl también se encontró con Toni que también iba como súper chulesco como dándole a entender que había dudas de con quién se iba a ir ella con con quién se iba a ir Claudia que es como tío ¿por qué le haces esto? no sé yo pienso dedícate a contestar ¿sabes? me pareció como de ala cómo le habéis hecho cómo les habéis hecho ir ahí a apretar y hacer daño porque cuando dice bueno yo espero Raúl dice yo espero que Claudia se vaya conmigo y tú dices sí ¿estás seguro? ¿no tienes dudas? dices ala tío que este chico se te vuelve loco ¿sabes? además Raúl tiene un tic cuando se pone nervioso que se rasca mucho la melena y ya no me daba mucha pena porque pensaba este chico pobre está histérico pero bueno yo creo que más o menos se pudo quedar tranquilo porque yo creo que otra cosa no pero que todos vieron que ellos podían mentir los tentadores que podían estar exagerando y que iban a hacer daño y a buscarles por lo tanto creete todo cogido con pinzas y por último aunque no lo hemos acabado de ver llega Isaac para hablar con Jesús que Jesús ya cuando lo ve venir ya hasta se muerde la lengua y llega Isaac con toda su chulería que viendo ahora cómo han venido los demás no me parece tan extraño y llega Isaac diciendo venga a alegrar esas caras que ya está aquí papá ¿qué dices? hay Dios hay Dios que se va a liar y me encanta Hugo que no puede ser más buena persona es que tampoco se puede venir así tampoco ¿sabes? porque claro dices ay por favor de verdad nos hemos quedado aquí lógicamente tenemos otra gala seguida así que en nada sabremos cómo se desencadena esto cuidado spoiler máximo Jesús está tonteando con otra persona que creo que va a llamar una persona dentro de la casa otra tentadora que nunca hubiéramos dicho que estaba tentando a otro y de repente hola ¿dónde está Stephanie? la vemos llorando a Stephanie tirada por el suelo y dices ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? eso y lo de Isaac todo lo veremos en la siguiente gala y yo os lo contaré aquí en Fórmula TV